El economista José Vélez considera como muy acertada la última proyección que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en que el Producto Interno Bruto se reducirá un menos 5.3% en 2019. Sí, definitivamente. O sea, el que tuvo más acceso a información fue el Fondo Monetario Internacional, que en noviembre publicó su informe y va por el 5.7% de recesión, o sea, del año 2019. La CEPAL más o menos va por ese dato, 5.3, dice la CEPAL. En principio a mí el pasado jamás me ha preocupado, o sea, no es preocupante el pasado. Ya, cerramos el 2019. Elección en el 2019, eso sí es importante, ¿verdad? Las importaciones se desplomaron, solo se publicaron datos del primer trimestre. Teníamos datos espeluznantes de que habían bajado en 47% las inversiones de capital y no se siguió dando información porque seguramente los datos no eran mejores, porque si hubiera mejorado de alguna forma el nivel de importaciones, seguramente se hubieran publicado. Asimismo, se refirió a las últimas sanciones de parte del Tesoro de los Estados Unidos a la distribuidora de petróleos de NP Petronik. Pero esta última sanción a una importadora petrolera sí es muy fuerte y eso afecta a la liquidez por otro sentido, porque de ese flujo nosotros dependemos la energía eléctrica y la movilización del transporte. Entonces ahí tenemos un riesgo mayor y el gobierno ha tomado una decisión de trasladar lo que era empresa privada a una empresa estatal, a instituciones estatales. Pero si vemos que Estados Unidos sanciona al Fondo de Inversiones Iraníes y al Banco Central de Inán, podemos esperar, ojalá que no, porque realmente la paralización de este país ya es demasiado. Noticias 12, Teresa Reyes.